Entonces aquí nosotros estamos en este día, él está dando esta palabra ahora mismo, así mismo como se la dio a ellos, se la dieron a ellos por estos 70 años que le dijo que le hizo esa promesa, que le iba a buscar después de 70 años, le iba a visitar y darle esa palabra. Así es que está haciendo en el día de hoy, pero vamos a seguir en adelante para ver cómo esto llega a esta etapa de hoy, porque nada más estoy dándoles preceptos tras preceptos, cómo esto funcionó, ¿ok? Y ahora vamos a entrar a Esras 7, 1 a 10 y vamos a ver esta visitación porque fue de aquí, fue por él que la hizo también esta visitación, vamos a ver lo que pasó, vamos a leer desde el 1 a 10. Después de estas cosas, en el reinado de Altajeres, rey de Persia, subió Esras, hijo de Sarayas, hijo de Icayas, hijo de Shalun, hijo de Sadduk, hijo de Ajitub, hijo de Amarayas, hijo de Azarayas, hijo de Maraut, hijo de Sarayas, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua. Hijo de Fines, hijo de Alazar, hijo de Aharán, sumo sacerdote. Mírenlo aquí como la palabra nos está enseñando aquí, genealogía. Y nos dicen en el Nuevo Testamento con este jodido, con este maldito Shaul o Pablo, que no tenemos que entender, no tenemos que, no debes importar la genealogía y de donde nosotros venimos. Esto es una abominación que nosotros tenemos en el día de hoy, porque esto es algo que siempre han dicho así. Cuando ustedes estudian la palabra, siempre dicen de quién es el padre, quién es el padre de cada uno de estos hijos. Pero en el día de hoy, nosotros no nos importa esto para nada. Pero esto es lo que está diciendo aquí, ¿ok? Ahora vamos a ver, este Ezra subió de Babilonia y era escriba experto en la altura de Masha que Yahuah, Alúa de Yashro había dado. Esto es lo que está diciendo de Ezra, porque en el día de hoy Ezra nos está dando palabra también para salvarnos nosotros, pero nosotros no queremos oír esta palabra. Pero vamos a ver, el rey le concedió todo lo que pedía por la mano de Yahuah, su alúa, estaba sobre él, porque la, perdón, porque la mano de Yahuah, su alúa, estaba sobre él. Entonces sabemos que él usó el rey de Persia, sabemos que lo usó para comenzar a sacar a Yashro de la tierra de Babilonia, porque así fue que pasó en el pasado y así es que va a pasar otra vez. Persia, en el día de hoy, es el moderno Irán. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Irán estaba contra Babilonia durante este tiempo, cual está en este tiempo, aquí que estamos leyendo, está en el antiguo Irak, ¿ok? Esto es Babilonia, si usted lo busca en el mapa, en el día de hoy, va a ver que está en Irak. Esto es algo que nosotros hemos traído en el canal también. Pero él usó a Irán, el rey de Irán, durante ese tiempo para destruir a Babilonia y sacar a su gente. Y sabemos que esto es lo que va a pasar otra vez. Irán está contra América. Tenemos que entender esto. Esto no es duro de entender. Esto va a pasar otra vez. Es increíble como el Padre nos enseña todas estas cosas y todavía no tenemos entendimiento como es como el que va a hacer estas cosas. Increíble. Versículo 7. Como él hace todo esto nuevo en el comienzo del año, siempre. Y el primer día del mes, quinto, llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su alúa estaba sobre él, porque Ezra había dedicado su corazón a estudiar la altura de Yehúa y practicarla y enseñar sus estatuas y ordenanzas en Yasharol. Esto es lo que nosotros debemos estar enfocados. Mira lo que está diciendo aquí. Nos está dando como nosotros debemos de buscar el Padre. Es de él que tenemos que buscar en todo. Así es que se hace. Así es. Buscando de la palabra de él, estudiando esto. Esto es lo que nos está diciendo el Sirac también. En Sirac 39 y 1 comienza ahí mismo. Lean eso y entienden que tenemos que estudiar nosotros mismos, para nosotros mismos, esta palabra. Buscar del Padre, orarle a él y que el Ruega Kadash no muestre estas cosas que nosotros no podemos entender. Pero aquí le está diciendo él que el Padre está con él y está enseñándole estas cosas. Y vamos a ver lo que Yasharol le ha hecho a él. Vamos a ver. Este es 2 Ezras, capítulo 2 y 33. Vamos a ver lo que pasó con él, cuando él vino con esta palabra, porque en esta parte no tenemos lo que vamos a leer. Yo, Azra, recibí una orden de Yahuah en el monte Harab para ir a Yasharol. Harab otra vez es otro nombre para Ziní, para la montaña de Ziní. Ahí fue que le dio esta orden a él. Vamos a ver. Cuando llegué a ellos, a Yasharol, me rechazaron y rechazaron el mandamiento de Yahuah. No hay nada nuevo bajo del sol. Esta, nuestros antepasados también eran cabezaduras también. Era siempre un remanente por una razón. No todo el mundo va a creer esta palabra. Tenemos que entender esto. Esto es por eso que viene uno de una ciudad y dos de una familia. Es así, porque no va a ser todo el mundo. Ustedes, yo, no vamos a despertar a nadie. Nosotros no le vamos a mostrar la verdad a alguien y que el Padre no ha tocado y van a ver algo nuevo. No, no es así. Tenemos que entender este punto. Es él que tiene que hacerlo. Y vamos a verlo esto porque va a ser muy claro cuando nosotros busquemos más. Pero aquí vemos otra visitación. Como él vino también, mandó a su profeta aquí, aquí, un sacerdote, uno de los sacerdotes también, y le dio esta palabra a esta gente y todavía lo rechazaron. Esto no es nada nuevo para mí. Yo sé que nadie, todo el mundo va a vomitar esta palabra que uno ve aquí. No van a vomitar este mandato que salgan de esas tierras porque no van a querer cumplir con esta palabra. Esto no es nada nuevo. Este nada más parece remanente para esa una persona que el Padre le ha tocado el corazón y que sabe que tiene que salir. Estos son los mensajes para estas personas. No pasa todo el mundo. Vamos a ver ahora lo que pasó porque esto pasó en el pasado también. Vamos a ver lo que pasó ahora con Yahusha en Mateo 15 y 24. Y Yahusha respondió, no he sido enviado, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Yasserol. Tenemos que entender esto. Yahusha sabía el plan, sabía lo que venía. Él sabía que durante el tiempo que él vino, era una abominación que estaba pasando en esta tierra porque eran otras naciones. Por eso que nosotros leemos de Herod y de estos reyes romanos, de griegos que estaban en la tierra ahí, dominándose por encima de Yasserol. Y todavía creemos que entrar a este Nuevo Testamento, que es un desastre con mentiras y con verdades mezcladas ahí. Y nosotros creemos que ahí debemos de buscar de todo lo que, de toda la palabra del Padre, como si él estuviera hablando durante ese tiempo. El Padre nunca dice ahí, así dice Yahusha, no habían profetas. Yahusha lo mandaron y lo mandó el Padre, sí. Nació de mujer y de hombre y vino al mundo y le dio la palabra y vino a decirle a los ovejas de Yasserol esta palabra que le dio durante ese tiempo. Porque él sabía lo que venía, porque le iban a despertar, a dispersar a las cuatro esquinas del mundo. Lo iban a sacar ya hasta los últimos tiempos y él sabía lo que venía. Por eso fue que él vino a ellos, no fue al mundo entero, fue a ellos para darle esta palabra, para que ellos tengan entendimiento y para que la pasaran esta palabra a sus hijos. Porque es el propósito para que nosotros siempre tengamos esto en mente. Pero esto ya es falde de la maldición que nosotros tenemos encima. Pero vamos a ver ahora, este es Mateo 10, 5 a 10, vamos a ver otra vez. Y no voy a leer todo esto, pero yo nada más quiero poner esto aquí en cara. Pero vamos a ver, versículo 5. A estos dos se envió Yahusha después de instruirlos y diciendo, no vayan por el camino de las naciones, de todas las naciones. No vayan por las palabras de ellos, porque ellos no tienen la verdad. Es Yasserol que tiene la verdad otra vez. La luz del mundo va a ser Yasserol. Él le dio la altura a ellos, para que ellos le dieran la palabra a las otras naciones. Tenemos que entender esto. Esto no es de otra orden. Esta es la orden del Padre. Él le dio la altura, lo sacó de Egipto por la mano de Masha y de Harán, y lo sacó al desierto y le dio la altura pura. Ahí fue que recibieron ellos la salvación, y le dio la palabra de él. Y cuando entraron a la tierra, el propósito siempre fue de que ellos le dieran instrucción al resto de las naciones que venían para ellos. Que venían a visitarlos a ellos, a la tierra de él, porque así es que trabaja. El Padre está en la tierra de Shem. El Padre está en Yerushalem. El reino de él está encima de él. Ahí es que está, en los cielos de los cielos. Él es que está el Padre ahí, en Yerushalem. Tenemos que entender esto. Y ahí era que estaba su casa. La gente del mundo venían al rey, a los pies del rey, y ahí le daban la instrucción de la palabra de él. Ahí, eso fue el propósito de Yerushalem, de darle la instrucción al resto del mundo. Fue por eso que él lo escogió a ellos para hacer esto. Tenemos que entender este punto. Pero cuando nosotros estamos siguiéndonos a otras naciones que no son Yerushalem y todas las naciones que están aquí, hasta que hay gente que se declaran que son Yerushalem en el día de hoy, el Padre no está dándole la verdad a todo el mundo. Es algunos. Tenemos que entender esto. Es un remanente. Y tenemos que entender esto. Y no tenemos la verdad. No tenemos toda la verdad en el día de hoy. Esto es algo que nosotros debemos entender. Nadie en este mundo tiene toda la verdad. Nada más tenemos entendimiento de lo que el Padre nos ha dado. Y eso tenemos que mostrarle al final a toda la gente. ¿Ok? Vamos a ver esto. Versículos... Sí, vamos a seguir aquí. No vayan por el camino de las naciones, ni entren a ninguna ciudad de los samaritanos. Si no, vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Yerushalem. ¿Por qué? Porque tenemos que darle la palabra. Él tenía que darle la palabra a ellos para que ellas la dieran a las otras naciones. Tenemos que entender esto. Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Durante ese tiempo les está diciendo que está cerca. El reino está cerca. Ahora mismo estamos más cerca que cualquier otro tiempo. Porque estamos en el final. Tenemos que entender esto. Sanen a enfermos. Resuciten los muertos. Limpien leprosos. Expulsen demonios. De favor recibieron. En favor denlo también. Esto es también porque la gente está pidiendo que le paguen por esta palabra. Pidiendo también en este día de hoy, a décimo por esta cosa. Por dar la palabra del Padre. Cuando esto fue así gratis que nos dieron esta palabra. ¿Cómo yo le voy a cobrar a alguien dinero por esta cosa? Ustedes quieren saber si ustedes están bajo de una persona que está todavía con la mentalidad de las iglesias. Si usted está pagando un décimo todavía, está bajo de estas plagas. Y este hombre o esa mujer que es el líder de ustedes, es una maldición también. Es una abominación. Porque esto no debe de ser así. Nosotros no podemos estar recibiendo dinero por las preguntas que tiene nuestra gente en estos últimos días. Para darle la palabra del Padre como Él lo va a salvar a nosotros. ¿Cómo yo le voy a cobrar dinero a alguien por eso? Eso es una maldición para mí si yo hago algo así. Esto es increíble. Pero aquí Yahusha le está diciendo lo que viene a pasar aquí. Que van a ser arrogados a las cuatro esquinas del mundo. Él sabía todo esto. Esto fue lo que nosotros leímos en Dabarín. Esto fue lo que nosotros leímos aquí en Deuteronomio 28 y 68. Tenemos que tener entendimiento. Que esta no es una palabra nueva. Pero para esta gente durante ese tiempo, ellos no tenían entendimiento. Recuerden cómo fue que Yahusha llegó a los 12. Ellos no tenían mucho entendimiento. Y esto era algo nuevo para ellos. Ellos estaban perdidos. ¿Cómo nosotros vamos a buscar en el Nuevo Testamento? Nosotros tenemos que ser mejor que ellos en esto, en el entendimiento. Ellos estaban tan perdidos. Yahusha estaba frustrado con enseñarles cosas. Y sabemos esto. Ellos estaban perdidos durante ese tiempo. ¿Cómo vamos a buscar en el Nuevo? Cuando ellos no tenían entendimiento de esta cosa. Tenemos que buscar de nuestro pasado. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar de la altura del Padre y de los profetas que tenemos en este jodido libro que le llaman la Biblia y en los libros que sacaron. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en la palabra de él. Pero esto no era nada nuevo. Esto fue declarado aquí. Y ahora vamos a verlo. Porque ahora vamos a tener entendimiento. Y Yahusha te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual yo te había dicho. Nunca más volverás a verlo. Y allí ustedes ofrecerán en venta como esclavos y esclavas a sus enemigos. Pero no habrá comprador. No habrá quien lo va a salvar de allá. Eso es lo que está diciendo el Padre. No va a haber nadie que lo salve a uno de esta tierra donde no mande nosotros. Tenemos que entender lo que está diciendo. Cuando él está refiriendo a Egipto. Él está diciendo otra vez. Tenemos que tener entendimiento de lo que nosotros estamos leyendo. Pero no tienen que tomar naves para entrar a Egipto durante ese tiempo. Pueden caminar de Yasharov. Pueden entrar a la tierra de Egipto. No era un problema. Él está hablando de dispersarnos las cuatro sequinas. Y Egipto representa esclavitud. Y tenemos que entender esto. Egipto representa la esclavitud. Y vamos a tener más entendimiento en el día de hoy. Sea la voluntad si todavía no es hecho esto claro por otros mensajes. Pero vamos a ver este nuevo Egipto en el día de hoy. Y como es que él no va a hacer. Que nosotros no vamos a ser salvos por nadie en estas otras tierras. Tenemos que entender esto. Nadie ni el Padre tampoco nos va a salvar de allá. Él no va a darle el mandato. Y nosotros tenemos que seguir el mandato de él. Porque así es que funciona. Así es que siempre ha sido. ¡Gracias! Gracias.